Importantes confesiones. De acuerdo a las declaraciones de Edward Malaga, un grupo de parlamentarios realizarían una vigilia en el Congreso de la República ante la advertencia de un intento de cierre. Asimismo, a través de una entrevista con Panorama, el líder de la nueva iniciativa para retirar del cargo a Pedro Castillo cuestionó que el jefe de Estado busque dilatar el proceso de moción de vacancia en su contra. Por otro lado, el parlamentario aprovechó su participación en el programa dominical para asegurar que el debate sobre la vacancia presidencial no se postergará. Esto fue lo que precisó hace poco. En otro momento, Edward Malaga se pronunció en las estrategias que supuestamente el mandatario peruano estaría utilizando para asusar a la población y negociar con congresistas para evitar que aprueben la moción. Con respecto a la participación de las Fuerzas Armadas, el legislador aseguró que no apoyarán las bravuconadas del jefe de Estado. Vamos a dudar de sus intenciones de hacer una bravuconada porque no tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas. Si se cierra el Congreso de la República, va a ser con palos y piedras, no con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Esto fue lo que señaló. Se va a tratar de darles visos de legitimidad popular diciendo que es el pueblo quien cierra el parlamento. Esto fue lo que advirtió el congresista en el noticiero de Panamericana Televisión. Asimismo explicó que bajo su perspectiva, el mandatario peruano tiene la costumbre de evadir sus responsabilidades en lugar de enfrentarlas. Esto aseveró el congresista. Con respecto a que el mandatario sigue sin confirmar su presencia en el parlamento para este miércoles, el congresista señaló que esperan que el presidente de la cara. Ellos quieren justificarse para no ir el 7 de diciembre al Congreso de la República. Esto resaltó el congresista. Posteriormente, el impulsor de la vacancia en el legislativo anunció en el medio informativo Panorama que este domingo 4 de diciembre se realizaría una vigilia de legisladores en el parlamento, debido a que se rumorea que este lunes 5 llegaría a manifestantes pidiendo el cierre del congreso. Esto informó. Durante su entrevista en el dominical, el parlamentario exhortó a la población a no caer en ese juego de los asusadores. Antes de concluir su participación en el canal local, Eduard Malaga saludó la decisión tomada por el titular del legislativo, José Williams, de continuar adelante con el proceso. La respuesta del presidente Williams es clara. El procedimiento va a seguir su curso así les devuelva la vacancia mil veces, porque está completa. Esto fue lo que detalló. Es preciso indicar que el presidente Pedro Castillo volvió a solicitar al titular del congreso José Williams Zapata los medios de prueba que sustentan la moción de vacancia presidencial en su contra por su presunta incapacidad moral y que se verá el próximo miércoles. Esa solicitud se realizó a través de un oficio, el cual tuvo acceso RPP Noticias, donde se pide se dé estricto cumplimiento al artículo 89A del reglamento del congreso. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo video te enteres inmediatamente de lo que ocurre en el Perú día a día. También recuerda dejar tus comentarios para saber lo que opinas al respecto de estas interesantes noticias y darle like a este video.